Se manifestaron con globos negros y carteles los trabajadores y trabajadoras de la salud municipal que fueron notificados por la Municipalidad de San Antonio del término de sus contrataciones desde el 31 de mayo del presente año. Una noticia que se venía a venir, ya que no era un secreto que los recursos económicos para solventar los momentos más críticos de la pandemia tenían fecha de vencimiento. Sin embargo, los trabajadores acusan de falta de gestión desde la Dirección de Salud por no buscar más financiamiento, la Presidenta de los Trabajadores Honorarios de Salud Municipal, Ivonne Córdoba, directamente emplazó a la Alcaldía Ciudadana de no realizar el trabajo a la altura de las necesidades de la comunidad. Esta noticia ya se sabía a principios de año, entonces tuvimos enero, febrero, marzo, abril y no se hizo nada para remediar esta situación, que lo que va a conllevar es que la ciudadanía, nuestros vecinos van a quedar sin atención, el centro respiratorio se cierra, no hay más atención. Entonces, yo digo, ¿dónde vemos la preocupación de la Alcaldía Ciudadana con el eslogan yo te cuido? No está cuidando a la comunidad, porque aquí más que hablar de los compañeros, es un trabajo, el trabajo va y viene, pero los ciudadanos que van a quedar sin atención, tampoco le preocupó eso a ella. Córdoba enfatiza que la Dirección Actual de Salud Municipal deja abierta la puerta al colapso de atención de la salud primaria, el trabajo de los y las trabajadoras de salud, que incluyen quinesiólogos, matronas, médicos, TEN, administrativos y hasta guardias, son de relevancia para dar continuidad del trabajo en el área de la salud, en medio de las alzas de atenciones por enfermedades respiratorias. El problema que está pasando acá es un problema de gestión, porque esto de que se acababan los fondos se sabía desde principio de año, y no se hizo nada, no se ejecutó nada para evitar, perdón, que sucediera lo que está sucediendo ahora. Entonces nosotros eso es lo que queremos acusar, una mala gestión de parte de la Dirección de Salud, una mala gestión porque nos están permitiendo en este momento, por ejemplo, que el verdadero director de salud haga sus funciones como corresponde, él es tratado de mano, él quizás pudiese haber hecho algo mejor, no lo sé, pero en este momento cualquier ayuda que hubiese venido para los chiquillos, aparte que hasta último momento les mintieron diciendo que ellos iban a continuar, que los iban a cambiar de convenio, que los iban a cambiar de programa, y acá están los resultados. Los concejales Manuel Mesa, José Ibarra y Lorena Zamorano coinciden con las declaraciones de los trabajadores y trabajadoras afectadas con este masivo despido. Las autoridades locales reafirman que el actual director de salud, quien fue restituido de su cargo, no cuenta con las atribuciones de su cargo. Es más, el concejal Mesa indica que parte de sus funciones fueron destinadas a otros funcionarios. Sabíamos que podía ocurrir entre ellos un despido, porque ya se comentaba, que era Vox Populi entre pasillos, y pueden también suceder otras situaciones muy parecidas a esta, u otras que a nosotros nos parece correcto conocer cómo está funcionando la dirección de salud, siendo que existen estos dos documentos anteriores que les nombré, y que falcultan a otros funcionarios y no al director de salud, con quien debería estarse advirtiendo toda la administración en general del departamento de la dirección y de la atención primaria de salud. Nosotros hoy estamos acá, obviamente apoyando y con antecedentes, que traemos acá a expresarle a la comunidad y a los profesionales que nosotros hemos estado fiscalizando, pero lamentablemente también la alcaldesa no ha puesto los puntos en tiempo y forma para el consejo. Entonces también, como lo había comentado el concejal, es un notable abandono de deber, y no solo en salud, sino que en otras áreas también como seguridad pública, que me toca estar presidiendo, y que también hay un informe de contraloría de que también no lo han ejecutado. La alcaldía ciudadana no tiene nada de ciudadano, absolutamente nada. Esto se veía venir, el director de salud no tiene las atribuciones porque se las quitaron, lo restituyeron, pero a punta de poco menos de amenazas, poco menos de la contraloría, fue restituido en el cargo, pero inmediatamente se le quitaron las atribuciones. Se le entregan a una administración que no tiene conocimiento, que no tiene idea de lo que está haciendo, y que más aún está dañando a todos los habitantes del servicio público. Durante la manifestación realizada por los trabajadores de la salud, en las afueras del Centro de Atención Respiratorio Comunal, Juan Pinilla, junto a su esposa Jacquelinevia, indicaron estar muy agradecidos por la atención recibida en este centro. En pocas palabras, Juan indica que volvió a caminar gracias al excelente servicio de los profesionales. Estuve dos meses entubado por COVID en Valparaíso, cuando volví fui tratado por la hospitalización domiciliaria, y en poco tiempo me desecharon, me dijeron que podía seguir solo, y ahí fue cuando llegó el equipo de acá a verme, estuvieron conmigo de una manera que no lo hizo el hospital, ni lo hicieron allá, muy preocupados, hasta que yo pude caminar y pude respirar como correspondía, porque quedé con varios problemas de respiración. Y de ahí me tuvieron más de seis meses con tratamiento, con cuidados y mucho cariño. Yo por eso los vengo a apoyar, porque ellos se han preocupado siempre de nosotros. Y de eso lo hice yo. Quiero... Gracias por ver el video.